Hola, bienvenidos a Tito Whisky. En este episodio voy a hablarles de un blend muy particular. Les presento un Outland Whisky llamado Nomad. Es un whisky muy particular porque aunque es un blend de whisky de Malta y granos escoceses de White & McAid, su finish y embotellado se realiza en barricas ex Pedro Jiménez y Oloroso, en las instalaciones de la bodega Tío Pepe de González Pías en la ciudad de Jerez de la Frontera, en España. Por lo que no puede ser renominado Scotch Whisky y por eso, para diferenciarlo del resto de los whiskys, lo identifican como un Outland Whisky. Pero a decir verdad, no es el primer whisky que su finish se realiza fuera de su país de origen. Los whiskys Amruth, Dos Continentes y Gerald son añejados en la India, pero el finish se realiza en Europa. Y el francés Michel Coureur ha realizado finish de single malt escoceses en Borgoña, utilizando barricas ex Jerez. White & McAid se fundó en la ciudad de Glasgow en 1844 y han sufrido varios cambios de dueños a lo largo de la historia. Son propietarios de cinco distilerías en Escocia y producen los single malt, Talmour, Hura, Fetterkane y Tamnobulli. Y entre los blends encontramos las marcas White & McAid, John Barr, Claymore y Shackleton. Además, producen el licor Glyba, el jean Wilkatt, el brandy fundador y el vodka Bladyard. Su marca más famosa y la más vendida en Escocia es el blend White & McAid. La empresa González Bias es fundada en 1835 por Manuel María González Ángel en Jerez de la Frontera. Manuel se interesó en la producción de Jerez para exportar al Reino Unido, pero como no sabía mucho se asoció con su tío Pepe que sí sabía del tema. En 1855 se asocia con su agente en Inglaterra, Robert Blake Bias, naciendo González Bias. En 1988 la familia Bias deja el control de la empresa en manos de la familia González, pero sin cambiar el nombre. En estos momentos es administrado por miembros de la cuarta y quinta generación de la familia González. González Bias, a través de los años, ha ido creciendo y ampliando sus mercados. Además de comprar bodegas y viñedos fuera de España, como será Argentina, Estados Unidos, Australia y Portugal, son productores de todo tipo de vinos de reconocida calidad. Desde los comienzos estuvieron asociados con la industria del whisky en Escocia, ya que muchas destilerías utilizan sus barricas de Jerez para añejar sus destilados. En febrero del 2019 tuve la oportunidad de visitar la bodega de tío Pepe, que es donde se realiza el finish del Whisky No Man. Para esto, me puse en contacto con Simón Lefnissen, International Brand Manager de González Bias, y él me organizó una visita privada por todas las instalaciones. Durante esta visita me contaron sobre la historia de la compañía, los procesos de elaboración de sus productos, las uvas y las vides, pude ver los destiladores y conversar con el encargado de las destilaciones. También visité los depósitos de añejamiento de todo tipo de Jerez, y donde realizan el finish del Nomad, del cual pude interiorizarme sobre su elaboración. Finalizada la visita, pude realizar una degustación no solo del Whisky Nomad, sino también del Jerez Oloroso, Fino y Pedro Jiménez, pero sobre esto hablaré más en las conclusiones al final del video. Aprovecho para agradecer a Simón y a González Bias, no solo por la maravillosa visita que hice a tío Pepe, sino por toda la información que gentilmente me suministraron por mail sobre el Whisky Nomad para este video. Como ya mencioné, el Whisky Nomad nace de la colaboración entre White & McKay y González Bias. Para lograr este producto, Richard Patterson, Master Blender de White & McKay, selecciona 25 whisky single malt y 6 de granos, principalmente de la región de Speyside, pero hay whiskies de las Highlands y de las Lowlands. Richard Patterson dice que el 40% de la mezcla final son single malt, pero que la cantidad de whiskies que se seleccionan puede variar. Los whiskies seleccionados para formar parte de la mezcla son añejados en forma individual entre 5 y 8 años, pero con una media de 6 años, en barricas ex bourbon de primero y segundo uso y en barricas ex oloroso. Luego la mezcla permanece los últimos 3 años en barricas ex sherry para lograr el ensamblaje final. Los whiskies seleccionados pueden ser destilados propios de White & McKay o provenientes de otras destilerías, pero todo el proceso de añejamiento se realiza en las instalaciones de la empresa en la ciudad de Invergottom. Cuando Patterson considera que el den está bien integrado, se envía a la bodega Tío Pepe, donde el whisky Miguel Trillo, maestro destilador de brandy de González Bias, se encarga de supervisar el finish en las barricas de 600 litros de Pedro Jiménez, donde el whisky permanece por un mínimo de 12 meses. Antes de su lanzamiento, en el 2014, Patterson y Trillo realizaron pruebas de diferentes finish usando botas de oloroso, fino y Pedro Jiménez. Finalmente eligieron esta última como la mejor opción. El whisky se presenta a una bonita botella de vidrio transparente como si fuera una botella aplastada. Tiene un tapón de madera y corcho y en la parte superior tiene estampado el nombre. Lo raro de esta botella es que el corcho no se ora herméticamente, por lo que supongo que es una falla en el embotellado. Pero sin embargo, hasta ahora no se ha alterado el producto. Al frente de la botella nos informa la marca, que es un Outland Whisky, una etiqueta con unas notas de cata y que el finish es Jerry Cass en Jerez, que tiene 700 mililitros y que viene con un 41.3% ABB. En el reverso, continuando la etiqueta del frente, vemos un mapa que nos muestra el trayecto que hace el whisky desde Escocia hasta la ciudad de Jerez de la frontera en España. Nos informa que es distribuido por González Vías y la dirección de la compañía, además del contenido de la botella y su graduación alcohólica. Como un detalle, trae un pequeño librito donde nos habla del whisky. Luego de esta introducción, pasemos a descubrir qué nos da este whisky. color. Vemos que el agregado del colorante le da un bello tono dorado algo brillante. Se lo nota ligero, pero un poquito oleoso. Vamos a la nariz. Suave, pero intenso. Muy delicado y perfumado. Muy rico. Mucho dulce. Están muy presentes las notas de Jerez. Sí, se le siente el Pedro Jiménez. Y el oloroso. Un chocolate. La madera. Las uvas, las pasas de uva que hacen el Jerez. Y él, en el fondo, aunque parezca algo extraño, se le siente como un poco de tomate ácido. Muy presente. Igualmente, todos los componentes como que están muy equilibrados el nariz. Muy rico. Muy delicioso. Vamos a la boca. Bueno, la boca, ¿qué decir? Lo primero que uno siente es el Pedro Jiménez, y luego más Pedro Jiménez. Es como si estuviéramos tomando un exquisito Pedro Jiménez, pero mucho más suave y sedoso, no con la consistencia densa que tiene un Pedro Jiménez, ya que lo puede deslizarse muy fácilmente por la boca. Muy rico. Poco seco y astringente. Tiene unas notas amargas, pero que hacen un contrapunto, contrastan con el dulce de las uvas, la miel y las frutas confitadas. También. Hemos presente algo de mazapán, junto con los frutos rojos. Y algo de mentolado. Y lo que puede llamar la atención, que lo podemos percibir bien, es que a los costados de la boca, nos queda como un cierto picor, pero separado de las notas dulces y amargas que tenemos en el resto de la boca. Muy rico. Muy interesante en cuanto al efecto de la boca. También algunas notas de chocolate y algo de madera y un poquito de humo. Pero muy, muy... como muy esparcido la boca ahí, una cosa... un humo muy suave, muy leve. Vamos al final. Muy rico. Muy rico. Muy rico. Muy rico. Muy rico. Muy rico. Un final medio. Cálido. No diría muy intenso, pero sí cálido. Con cierto... picor muy suave, con algo de picante suave. Que no es muy persistente. No es persistente. Y que eso nos permite después encontrar una nota de vainilla dulce. Algo de frutos secos. Tengo almendras. y... y... déjame confirmarlo. Y algo de cerezas. ¿Qué pasa si agregamos agua? nariz... ya no se siente tan dulce. Baja un poco la intensidad del dulzor. Sigue siendo muy agradable, muy suave, muy delicado. No tan perfumado. No tan perfumado. Vamos a la boca. Sigue presente el Pedro Jiménez, pero ya mucho más suave, más tenue, muy atenuado. Se hace más presente el picor. Y, sorprendentemente, las notas de humo. Y ahora, como más significado, a tabaco. Humo de tabaco. No la madera. Y al final... No, no, no tiene mucho cambio. Figue siendo... medio... un poco cálido y con algo de picor. En este whisky se nota la buena elección de los componentes del GLEM, realizada por Richard Patterson. Logrando un producto bien equilibrado y balanceado. Sin notas de alcohol. Y logrando un buen aporte de aromas y sabores. Pero permitiendo que la estrella sea el Pedro Jiménez, aportado por las barricas del finish. Todo esto conforma un whisky fácil de tomar. Ideal para los amantes del buen Pedro Jiménez. Y que no debe faltar en nuestra casa. Pero si no les gusta o no han probado este tipo de Jerez, entonces es muy posible que no les agrade la primera vez que lo beban. En la visita a la bodega de Tío Pepe, cuando realicé al final la cata de los tres tipos de Jerez y el Nomad, primero viví un poco de lo oloroso del Fino y del Pedro Jiménez. Y eso hizo que mi cerebro se preparaba muy bien para luego a tomar el Nomad, sintiera tanto en nariz y en boca los aromas y sabores de los Jerez que había tomado. Esto hace que el whisky nos haga sentir que estamos viviendo un Jerez de altísima calidad. Esta misma cata la repetí luego en Buenos Aires con un grupo de amigos y varios coincidieron conmigo. Sin embargo, los que nunca habían probado Jerez o por lo menos no el Oloroso o el Pedro Jiménez, no les gustó mucho el Nomad. Es ideal para acompañar una cena liviana, un rico postre dulce o helado, frutas frescas o en almíbar. Va muy bien con un buen café y masas secas o finas. Recomiendo beberlo acompañado por amigos o por la pareja a la noche mirando una película o una serie. Es un whisky muy relajante que acompaña muy bien cualquier velada sin distraernos de lo que sucede a nuestro alrededor. Si les gustó el video no se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal. Le doy cuatro títulos. A disfrutarlo. Wendt & McKay se fundó en la ciudad de Glasgow en 1844 y han sufrido varios cambios de dueños a lo largo de la historia. Wendt & McKay se fundó en Glasgow en... Aprovecho la oportunidad para agradecer a Simon y a Gonzales Pais. Como ya mencioné, el whisky Nomad nace de la color... Como ya mencioné, el whisky Nomad nace de la color... Ya me cortó. Los whisky seleccionados pueden ser destilados propios de Wendt & McKay o prove... Los whisky seleccionados pueden ser destilados propios de Wendt & McKay... Sí, ¿no? Por lo que supongo que es una falla en el embotellado. Pero sin embargo... Vamos a esperar que termine la oración, carajo. No. Hacerlo todo junto, todo el ruido fuerte de una vez. No en cuotas. El whisky Cñas Música Gracias por ver el video.